Bueno, en el video de hoy voy a hacer un bacalaito guisado con verduras, me pidieron este video, dos personas, y las quiero con placer y para aquellas personas que deseen aprender como hacerlo, aquí les va el video. Voy a comenzar con cada paquete de estos, trae una libra y hay otros que traen dos. Yo compré dos bolsitas y estos bacalao son filetes y no se supone que tenga espina. Ahora, lo que voy a hacer es que lo voy a abrir para mostrarles, esta es toda la sal. Yo lo que hago es que lo pongo debajo de la pluma para sacarle lo más que pueda. Lo abren. Lo más que puedan es la sal. Traten de comprar el que no viene con espina, porque si no van a tener que tratar de sacarle las espinas. Y en una ollita lo vamos a poner con agua porque esto lo vamos a hervir. Voy a hacer lo mismo con el otro. Y depende de lo que quieran hacer, pueden hacer un paquetito nada más. Cuando estén viendo esto, a veces el agua se sube, tienen que tener cuidado que no se les vaya a ensuciar la estufa. Y debajo de la pluma le removemos o le quitamos sal. Pero con todo y eso va a tener mucha sal. Y ahora lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo al ver ahora. Lamentablemente, mis dos hornillas grandes están dañadas. Estoy trabajando con dos hornillas pequeñas, pero no importa. Como quiera le seguiré haciendo videos mientras pueda. Vamos a hervirlo por aproximadamente 15 minutos y luego vamos a cambiarle el agua. Y por ahí le sigo indicando. Y mientras mi bacalao se hierve, voy a ir cortando la verdura. Ok, algunas de mis verduras están aquí. Acuérdense que usted puede añadirle, puede añadirle plátano, puede añadirle lo que usted quiera. Hasta plátano maduro, hervido, plátano verde hervido, yuca, todo lo que usted quiera. Papas, calabazas, yo tengo nada más que unas cuantas aquí. Porque esto va a ser nada más que para mí, mi esposo, ok. Así que voy a cortarla. Lo que voy a hacer es que. Voy a cortar esto. Y por ahí te sigo diciendo. Estoy usando un pelador de pago, usted puede usar un cuchillo. Esto es un mantel de los que se botan para que se me haga más fácil y no se haga tantos regueros. Ok, prendí mi cámara un momentito para mostrarle o decirle, esto que lo aprendí hace unos años atrás, cuando yo era más joven, que fui a buscar unas verduras. Nosotros le llamamos a esto verduras o viandas. Y una muchacha mexicana me explicó cómo tú sabes si las, porque a veces las abrimos y traemos sorpresas, están podridas o qué sé yo. Y ella me dijo, le cortas siempre con tu uña, le sacas y le cortas y ahí puedes ver. Le cortas un pedacito y sabes si está buena. Eso es un tip que ella me dio y lo quiero compartir con ustedes, por si algún día van a, así a las placitas a comprar sus verduras, pues ya saben. Ya estoy en la última y después te voy a seguir mostrando, verdad, qué es lo que vamos a hacer. Mientras tanto ahora yo le estoy cortando todo lo malo, todo lo que tiene malo y poniéndolo ahí para el ladito porque esto es un, esto después yo lo recojo así. Cuando ustedes hacen pasteles también, estos son buenísimos a peso y 98 centavos en Walmart, en la tienda de la dólar a dólar, se compran varios y cuando hagan pasteles, mira, lo ponen y así mismo lo botan y ya no tienen que estar con limpiadera. Bueno, voy a terminar de cortar esto y seguimos. Ahora lo que hice fue que cogí el bacalao, pasaron 15 minutos, le boté el agua, le eché agua limpia y lo tengo en agua templada, en agua de la pluma. Y después pues nos vamos a la estufa para mostrarte, porque esto es fácil, esto nada más que se va a hervir. Pero el bacalao te voy a mostrar cómo yo lo hago. El sal depende, como ustedes lo quieran cortar, verdad, lo pueden cortar pequeñito, lo pueden cortar más grandecito. Ya eso es de ustedes, de una vez que ustedes le quiten la cáscara, ustedes deciden, verdad, que sal lo van a salir. Que sal le van a cortar. Yo lo voy a cortar, más o menos, si mi hija está aquí, mi hija cortaría esto, chiquitito. Pero, ya que, ¿verdad? Eso se lo dejo a ustedes, yo no lo voy a cortar tan pequeñito. Si me ven algo así, que está dañadito, eh, lo remueven. Aquí tiene un poquito malo, se lo quitan. Y a personas que le echan papas también, voy a cortarle. Esta cosita que está aquí más. Y luego, que ya lo cortemos, lo vamos a llevar a lavar, bien lavadito, y lo vamos a poder hervir hasta que esté blandita. Usted la va a chequear. Ya por lo menos en 30 minutos, usted la va chequeando. Como un pededor, ¿verdad? Depende de cómo usted la corte, por eso no le puedo dar un tiempo en específico. Porque, mientras más grande, más se va a tardar. Así que usted nada más que lo mete en pededor, como si fuera la papa, y la chequea. Este era bastante grande. Todavía faltan los guineos. Yo le voy a echar guineos. No conseguí plátanos. Los plátanos que habían estaban ya maduros. Pero me gusta echarle... Se me olvidó los plátanos maduros, pero habían plátanos maduros. Mi mamá le echaba plátanos maduros también, hervidos, y plátanos verdes. Se me olvidó, si lo pueden conseguir, se los echan también. Este lo voy a cortar a la mitad. Cuando mi hija tenía 6 meses, que yo estaba en Puerto Rico, yo le hacía esta. La malanca lila. Y se la laba con leche. Y lo que le encantaba. Ahora, le vamos a quitar los guineos a la piel. Y a veces esto mancha un poco. Si tienen guantes, pueden usar guantes. Si no quieren mancharse las manchas, ¿verdad? Lo guineo, yo lo voy a echar entero. Si no se me rompen. Porque a veces, cuando uno le está tratando de quitar la cáscara, se rompen. Pero miren, la cuchillita está muy grandecita. Hay que remueven lo verdecito si se le queda algo. Porque es desagradable si lo hierven y se lo comen así. Este sí lo voy a echar así grandecito. Voy a terminar el contexto que tengo. Vamos a lavarla y vamos a ponerla. Vamos a lavarla. Vamos a lavarla. Ok, allá atrás echamos agua y vamos a poner nuestra verdura. Acá tengo mi bacalao. Ahora lo voy a sacar y le voy a sacar la sal. Lo que yo hago es que debajo de la pluma, cojo un platito, y debajo de la pluma, vuelvo a enjuagarlo. Pueden volverlo a hervir o pueden dejarlo de un día para otro en agua, una noche, para que se le vaya la sal. Y yo lo que hago es que lo voy a picar. Lo voy a picar en pedacitos. Y luego le doy una enjuagadita. Pero no le voy a echar sal. A no ser que le hayan sacado la sal. Aunque diga sin espina, usted siempre lo toca. ¿Verdad? De seguro que. Vamos a sacar esto de aquí. Y ahora yo le doy como una enjuagadita más, así que está trenzadito, con mucho cuidado que no se le vaya a caer. Tiene que al agua de muy caro. Pueden coger un colador. Ponerlo en el colador y entonces enjuagarlo quizás sea más fácil así. ¿Ok? Ya tengo aquí mis dos libras de bacalao. Y ahora lo vamos a guisar. ¿Ok? En un sartén grande, o el sartén que tenga, usted va a ponerlo a calentar. Usted puede echarle aceitito con el chote, o puede echarle aceite. Yo le estoy echando en este caso, me gusta hacerlo con aceite de oliva. ¿Ok? Extra virgin olive oil. Y corté una cebolla. También le puede echar pimientitos verdes y rojos. Si desea. Pero yo le voy a echar una cebolla entera. Oh my God. Yo pensé que toda la vida yo estaba grabando. Anyway, déjame ver si puedo ir para atrás. No sé hasta dónde dejé de grabar, pero le eché la cebolla, aceite de oliva, esperé que se caliente, le eché la cebollita, le eché dos cucharadas de sofrito hecho en casa, una cucharadita de ajo en, ajo, pasta de ajo. Le eché un sobrecito de sazón con culantro y achiote. Le eché pimienta y dije que iba a saltearlo. Eché el bacalao primero. Estoy haciendo un recuento porque no sé hasta, pensé que estaba grabando, pero no estaba grabando. Pero anyway, le eché primero la cebolla, el sofrito, el pasta de ajo, le eché el bacalao, después le eché, también le eché el sazón. Ahora le voy a echar una lata de 8 onzas de salsa. Vamos a dejar que ahora la salsita, ¿verdad? Se cocine bien con el bacalao. Este es un bacalao simple. También mencioné que le pueden añadir, que le podían añadir aceitunas. Yo no se las voy a añadir. Si lo van a acompañar con arroz blanco, lo pueden zancochar, huevo, y después que el bacalao esté, pues le pueden poner huevito. Y voy a dejar que se sofríe un poco ahora la salsa con todos estos ingredientes. Y le voy a echar... Y le voy a echar... Le voy a echar un poquito de agua. Como media tacita de agua. También mencioné que le pueden echar pimiento rojo, pimiento verde, para darle, ¿verdad? Color, si les gusta. Lo pican y se lo bajan, se los echan. Vamos a dejarlo así unos cinco minutos y puedes esperar nuestra verdura y a disfrutarlo. Cinco minutos, lo tapan y ya. Ok, ya mi bacalao está. Yo le voy a echar un chorrito... ¿Tú quieres aceite de oliva? Seguro que yes. Ok. Un chorrito de... aceite a la verdura. O lo pueden dejar así mojarlo con su bacalao. Este es el de Richie. Sí, porque tú tienes más bacalao que el mío. ¿Qué estás hablando? No, no, no. Se los que yo he sudado para... Mira, mira, mira. ¿Para comerte el bacalao? Bueno, vamos, vamos. Se ve que la cocinera siempre se sirve mejor. Pero venga acá. Tú dijiste que tú has sudado para tú comerte el bacalao. ¿Cuál tú quieres? No, no, tranquila. ¿Cuál es la que te dejé con él? Oye, espérate. No, aquel tenía más. ¿Qué él tenía más? Aquel tenía más. Injusticia. Se ha hecho aquí injusticia. Yo no me veo. Es de hablar un demarciano. Yo me veo. ¿Y tú no te ves? Es el temporal. Es que pero púchame una cámara buena, Richie. Esto es Aline, arreglame la cámara. Mira, mira, mira. Mira a verla ahora, eh. Vení. Vení. Mira a verla ahora. No. No me veo. Oye. Tampoco. Tampoco yo. No me ven comiéndomelo. No te olvides de suscribirte en este video acá. Si quieres. Apaga ahí. Para mandarme esto. No te olvides de suscribirte en este video. 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 ¡Gracias!